JUEGOS COMOS TACHO Si el Paul Macanatar se muera Me mori Que pero Twinkie Es que no tengo mas altos wey Tu eres el del recovery Lo bueno es que ya me voy a poder ir a marchar Pero Como de poco cha? Ah debimos de ir a mapa Pero es que ir a mapa nos va a regresar God dammit Enrique Iglesias Ya salte de aqui y vete del video Ya dejate Pinche Enrique ya wey ya Por favor idiota Amegas Cuartol Porque siempre viene a cagarme el palo enrique Iglesias wey No le basta con cagarle la Pucha Ana Cornicoba Jajaja Eso es tan incorrecto en muchos sentidos Jajaja Que wey apoco tu no se la cagarías Jajaja No Bueno pero es que tu no sabes Por que enrique Iglesias tiene esa clase de gustos wey A el le gusta wey Tu tienes que respetar los gustos wey Si lo tolero wey Sin embargo wey parece asqueroso wey Como todos aqui respetamos que le usan los ponis wey Pues todos lo respetamos wey Si wey pero una cosa son parafiles y otra cosa Wey usa el start wey cuando te quedes sin saltos wey Tu que puedes echarle un ojo a Harry Potter Hay que se trata de respetar wey Que pedo donde estoy ah Respeta y seras respetado dices Si como mi buen Benito Juárez wey El respeto del derecho ajeno es la paz Yeah dude Te acabas de morir Yo aqui ando wey Osea acabas de gastar una de nuestras vidas Ehh pues la que viste Ehh pues la que viste esa que me dijiste aplasta start Ah si cierto wey Chingados wey Es por aqui eh Start Exactamente A la madre Te acabas de gastar una de nuestras vidas Si wey Luego que tu te gastas en la otra hace como unos Que te gusta 10 minutos atrás Ok Es que pensé que se trataba de resaltar lo obvio Y ahora regreso Gab Muy bien hecho Squirtle Te prohibian poder usar a Squirtle Si no podia cambiar de personaje wey De hecho prefiero utilizar a a Binazor si me preguntas a mi Oye es que capturaron a mi amigo Ness y quiero que me ayude Por favor no me el pito Lucas se unio Pokémon Trainer se unio Ahora si vamos a ver acá Dale start Dale ve Ahora Dale start Y luego en el camino este vato se encuentra y captura a Luchal y tal y asi Si 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 captura Ay que emoción Ah por cierto ahora estamos en una nueva linea de tiempo Ah Link Osea esto es como atando cabos acá wey Te estoy viendo Link Ya te olí tu culo Link Tu culo es inconfundible wey Ya te lo olí wey O no Kailur Warriors algo asi acá wey Quiero que salga Link wey ya le vi el culo Ya se va bien Ya le vi el culo Se lo olí Oh pobrecitos wey Marta Cuando vengas te vacuno Ya no me acuerdo mas que sigue la canción Ahi Ahí vienen las porongas Brilla Kailur상이 Lo 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 bron Brilla y resplandece como diamante nuestro pada amigo Ok vamos corriendo wey Ay vamos a jugar a respaditas por favoooora Ay si vamos a jugar a los espadazos Ay tomala tu admitted ward would Ay, Me quede con el puro! Palo, 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 palo Ay, Siempre p widespread la cabeza eres una loca Loca, loca perdida Ah, esperate Ay mi... No! Ay Shin, Me quede 좋아요 de uno ¡Contrea! Contrea papi contrea No dejes palañar de lo que puedes contrea'dar hoy Feea Tengo a un... Primi espadazo Anda muy vergudo esta bote Simón Mart nunca ha sido un personaje de mi gusto Nunca ha sido un personaje de mi gusto Si me preguntas a mí No sé, es de esa clase de personajes que se me hacen Incómodos en el sentido de que Se mueven Como que tienen una gravedad Muy pesada, no sé si me explico ¿Me estás diciendo que los gay son muy pesados? No sé si es gay Pero De que en un principio pensé que era mujer Sí, pensé que era mujer Y luego es algo Metro, el hombre Entonces sí Puedes sospechar muchas cosas Pero aquí en Fox, ¿cómo está, Cho? Nosotros toleramos a todas las preferencias sexuales Sí, no quiero que me andes ofendiendo aquí a los mostagueis Porque yo comía a los mostagueis Me encanta, son muy buenos Son la onda Sigan así, locas Ay, güey Usted sí, que no soy yo Homero, güey Sí, pero La cerveza fría, los autos rápidos Y los gays, locas, locas Sí Pero no todos tienen que ser locas, locas Bueno, al menos un poquito descabelladas No, no, no Un poquito No, no me caen No me caen Esos gays no me caen No, no, no Ah, o sea, eres intolerante Esa clase de gays Sí Es intolerante Son, o sea, son enfadosos, güey Podrían evitarse sus comentarios, güey Pero Pero hay otros Ok, tenía 300 de vida, güey Mi defensa lo necesitaba Pero hay unos que me caen muy bien, güey Muy O sea, esos, esa clase de gays Ah, mierda, estaba aplastado, estaba aplastado, estar, güey Ajá Me lo juro ¿Has usado doce o tres? ¿Cuántas vidas usaste, güey? Un limón, medio limón Un potero, un potero, un tomero, un tomero, vas a decir Picasso Picasso ¿Dónde está mi nariz? No lo sé Porque soy Picasso Picasso Creo que ya Aquí salimos Ay Todo voy huyendo, acá Oprime el botón Eh, guau Sí, güey, ahora sí estamos saliendo aquí ¿Eso me recuerda tanto a eso? ¿Fuempires, güey? Ya, no, no ¡Toma! ¡A la madre, güey! ¿Qué lavergoñes? ¡Ay, no me dejan ser! ¡Qué putitos, güey! ¡Qué putitos, güey! ¿En serio, güey? ¿Qué putitos, güey? ¿En serio, güey? Ok, pues sigue avanzando Ta-ta-tarara-ta-tarara-ta-ta-ta-ta Ta-ta-tarara-ta-tarara-ta-tarara-ta-tarara ¡Pau! ¡Para-rao! Ok, matanos a todos Eres el tanque Eres el tanque del equipo No me vengas con tus terminologías ¿Qué hice? Es terminología de RPG Animal Ah, ok Por lo... Saludos Saludos a la comunidad RPG RPG De juegos como Startup O los Mostache Mostache RPGeros ¡Oh! Cotching, 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 cotching! ¡Cotching, cotching, 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 cotching! ¡Cotching, cotching! ¡Cotching, cotching! ¡Cotching! Ah, es que adentro Hay un disco Es una disco, güey Oh, shit! ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Piu, piu, piu! Llego el meta El metajuego, wey Oh, shit Taz, 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 taz Y dándose de espadazos Ay, papá Ese no, espadazos entre nosotros Pero no los otros Entre nosotros Pero no los otros, ¿entiendes? Ah, ¿se hicieron amiguitos, Diego? Sí, wey, ¿a quién agarras? Yo prefiero, sigo prefiriendo al mar Yo meta caballero, wey Está Broke Broke ¿Cómo se hace? No, es... No No ¿Cómo se hace? No, es... No Y el episodio de hoy se trata de... Se va a llamar el Twinkie tratando de hacer El movimiento Broke Sí, es que está bien chido ese movimiento El que me estoy refiriéndome Es la teletransportación eterna Ah, no, pero creo que se hace con una orilla ¿Sabes qué es lo que más hace Broke en este personaje? Que vuela Ese movimiento Solo ese movimiento se me hace que está demasiado Broke Y tiene muchos movimientos que se cancelan Ok, amigo Hora de darte un tiempo fuera Oh shit, no Ah, creo que en las batallas no puedes aplicar la del Star No, creo que lo puedes hacer solo fuera de las batallas Cuando estás avanzando No sería justo Justo e innecesario Ajá Este va a todo ser ¡Ay, ay, ay, ay! Esa es la cura, güey ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, güey! ¡Y! 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 Aquí lo asesino ¡Wow! Eso estuvo muy cerca El hombre de la pistola ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Quítate! ¡Ay, el enemigo final! ¡Oh, God! El hombre de las sierras eléctricas Bueno, no son sierras eléctricas No le veo nada ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman esos cos... Como sicos? Sí, guillotina No, no, es... Que no son cegadoras Es una os Ah, os Esa era la palabra Como el mago de os Como el mago de... ¡Vuelve el trofeo! ¡Oh! ¡Wow! ¡Has capturado el trofeo! Lo agarré ¡Wow! Eso estuvo épico, güey Eso estuvo tan épico, güey ¡Que merece un nuevo episodio! ¡Oh, yeah! Nos vemos en el siguiente episodio, pasajeros ¡Bye, bye!